Vamos a ver una pelea, chiquillos Entonces, mira, esto es lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos Ya, entonces, por ejemplo, están peleando Vamos a ver la pelea, vamos a ver la pelea Ya, como medio antiaéreo, ¿cierto? Están pokeando el neutral de Birdie, que es bien bueno La Kami que está buscando aquí Knockdown, ya Supongamos que nosotros somos la Kami Ya, la Kami cayó al suelo Ya, los recursos Barra de su... Barra... ¿Hay DP? No hay DP del juego Hay Bichif Por el otro lado, no se ve porque estoy yo No hay Barre de Ex No hay Barre de Trigger Le pegó un como medio Y está el daño Entonces, aquí estamos dos posibilidades ¿Se va a comer el Coman Grab o no se va a comer el Coman Grab? Entonces, aquí puede haber dos respuestas Uno, yo creo, de mi perspectiva, como jugador de Birdie Que es mucho más óptimo que la Kami O se come el Coman Grab o haga Bichif ¿Por qué? Porque si se come el Coman Grab No hay Oki Recibe daño, si es verdad, pero sigue viva En cambio, si salta, ¿cierto? O aprieta botón O backdachea Birdie la puede pillar con patachica como medio O sea, le puede hacer un Oki Y la vuelve a botar Y en la esquina va a tener que adivinar Por el juego, ¿ya? O sea, si se come el siguiente combo Se puede morir al tiro en la siguiente interacción Me morí, weón En cambio acá, no Si hace Bichif también es buena Porque es muy difícil que el Birdie lea el Bichif En esta posición Lo puede intentar Pero también es mucho riesgo para el Birdie Y el Birdie probablemente no lo haga Entonces, aquí las opciones son Comerse el Coman Grab o hacer Bichif Veamos lo que pasa Se bloqueó Está bien Se comió el Coman Grab, ¿cierto? Quiso el Birdie Tampoco hizo Coman Grab Pero hizo patachica golpe medio Y reversa Se entiende, ¿no? Se cubrió y hizo un Bireversal A la patachica fue un poquito arriesgado Es como yo Pero igual está bien Esto es lo que tenemos que hacer La primera parte Este es solo el comienzo Ya, volvemos a la pelea Ya Oh, Coman Grab mata Coman Grab no mata Ahora, claro Si le pega el Coman Grab Lo deja al borde del stun Ya, Ivy Chipsy Y ahora Birdie tiene un EX Birdie tiene un EX Y probablemente Si se come el Mitty Se murió Veamos qué pasa ¿Se come el Coman Grab o no se come el Coman Grab? Vamos a ver Se paró pegando Y se va a morir Mala Esta fue mala Esta fue mala en mi opinión Mala jugada del amigo de War Se paró tocando Mira, Couter Confirma Apunto Stun Ven, chiquillos A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Si no se paraba tocando Se comía el Coman Grab No se muere No se muere Aquí el Coman Grab no te va a dejar stun ¿Qué hay vivo? Stun A la esquina Monco Mira, mira Todo el daño por apretar Todo ese daño Por apretar al borde de la muerte Con toda la vida llena Acá es adivinar Ya Chiquillos Acá ahora pongámonos en el lado del Birdie Tú tenés toda esta vida ¿Cuáles son las opciones del Birdie? Puede pegar Hacer un Mitty Un Overhead Puede hacer un agarre normal ¿Cuáles son las barras de la Kami? Puede hacer Chorroquen y EX Tiene el Trigger para ser Vichy ¿Cuál es muy mala que haga la Kami? Hay dos que son malísimas En mi opinión Yo encuentro que son malas Sobre todo con esta vida Y sobre todo porque el matchup En el neutral Birdie lo tiende a ganar Entonces Aquí es lógico Que al parecer Chorroquen y EX Es malo O debería ser medio malo Porque si tú pegás el Chorroquen y EX Le vas a quitar un poco de vida Y sin embargo ya está a punto de morir Podría intentar el combat con el Trigger ahí Pero es primer round Y la otra que es mala Es hacer Vichy o Vireversal También porque quedáis sin potencial de combat Por otro lado, chiquillos ¿Cuál es mala de Birdie? La mala de Birdie va a ser Comangraph Explica cómo ¿Por qué? Porque si tú haces Comangraph Ya, supongamos en el riesgo de recompensa Si tú haces agarre normal Te podés comer un DP No pasa nada Tú pegás a Mitty Te podés comer un DP No pasa nada O hace Vichy Pero si haces un Comangraph Y te lo saltan Te mete en la esquina Y se empieza a armar el combo Entonces vamos ¿Qué hace el amigo? Ya, Mitty Te cheo Y ahora Lo más probable Es que el Birdie Como tiene la barra acá La Kami Intente cerrar Con golpes débiles Manteniendo su distancia Y alejándose de la esquina Porque la esquina Acá es peligrosa Entonces se va a ir para atrás Probablemente Para atrás Se activó Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya Se salió la esquina Y esto ya está Más o menos sellado Antiaéreo Sí, aquí ya puedes ir tranquilo Y golpe chico Lo sé Así chiquillos Tienen que pensar Las peleas ¿Qué te conviene más? Adelante fuerte Oki Ya Aquí generó Oki Para el arro Aquí igual te la podés jugar Con un agarre Porque no te mata Y a la otra no te Si te comí un chimi Te va a dejar hasta acá Y después el agarre No te va a matar Entonces igual podés Pero lo lógico sería Comerse la llave también Aquí no es tan grave Esa decisión para el viernes ¿Ya? Como chico Agarre Se comió la llave Porque dijo Me prefiero comer la llave Ahora pierdo terreno Sí Pero regalo esa vida Y vuelvo como a defenderme bien Patameya, ¿cierto? Volvemos al neutro Le salta Eso fue una lectura chiquillos Muy buena Del amigo Kami Sí Le leyó el combo fuerte Súper bien Le entró Oki Pum Es para los reyes Ya Volvemos a lo mismo Botamos al oponente Ya Miren la barra stun Miren las barras Miren el ix Ya Tiene ix y tiene super Entonces Acá ¿Cuál es la más mala que puede hacer? El birdie Te echar es mala Armor Más mala Pero no está mal Está bien Pero por otro lado Está mal Está bien Porque si tú pegáis con el armor Algún midi Algún botón Tú te activáis con el trigger 2 Que no se ve Porque está detrás de la cámara Y la otra que es mala Que es muy mala Es pararse con super La mejora que yo creo Mi opinión Bloquear y be reversal O comerse la llave Vamos a ver qué hace el amigo con birdie Y qué hace la Kami Me como el super Me como el command grab listo Quiero con trigger Y después lo hago cagar Vamos a ver qué hace Saltó No es mala Esa está buena Esa está buena Buena opción ¿Por qué? Porque ahora le va a hacer DP Para el otro lado Y va a salir de la esquina Mira Super buena decisión Se come el DP No sé si queda Konoki Si queda Konoki Es medio dudoso Pero salimos de la esquina Y ahora el churruquen Para el otro lado Lo saca Y salimos del rincón Sacrificando daño Vamos a ver qué pasa DP Muy buena decisión Ino Ayoki Ah pero lo agarró con esa Ahí te dio el pegado Como medio antiaéreo Salió Ahora el problema Es que el amigo Se comió el hooligan Ya Pero aquí tenía perfectamente El tiempo Para hacer un bichifo Al hooligan O hacer el antiaéreo En la esquina Sacrificó un poco de vida Para seguir vivo Chiquillos Los juegos de pelea Sobre todo los de Street Fighter Lo que importa Cuántas veces tienes que entrar Para matar Si tienes que entrar Dos o tres veces Está bien Si tienes que entrar Cinco o seis veces Está medio mal Y lo mismo al revés Si estáis defendiendo La idea Es maximizar La cantidad de veces Que el oponente Te tiene que entrar Para matar Si el oponente Por tus malas decisiones En defensa Cuando te bota Te tiene que entrar Dos o tres veces Estamos medio mal Si el oponente Para matarte Tiene que entrar Cuatro o cinco veces Estamos más o menos bien Entonces aquí El amigo La vendió Trató de hacerle El trigger anterior No alcanzó Y se comió El comangra Y quedó estuvo Ya Ta 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 Ya Knockdown Y aquí el salto Para adelante No sirve Aquí que haría yo Sinceramente Aquí yo me curo Y después trató de hacer Comangra Porque ya estoy Tan cagado Que si me como el agarre Da lo mismo Y por último El comangra Si hace chimi Me lo engancho No creo que me No creo que me pare con armor Bloquear en realidad Puede ser O apretar botón quizá Está bien acabado Este round Vamos a ver lo que hace Ya fíjate ¿Lo vieron? Chiquillos ¿Yo qué dije? Pararse con comangra ¿Qué les dije chiquillos? Por si hacía chimi ¿O no? Mi idea Hubiera pegado Hubiera pegado Y ya estaba bien Porque Ya el round estaba Medio perdido Entonces cuando El round estaba perdido Ahí tenés que jugártela más Fíjense que ese jugársela Del comangra De acá Es bien distinto A jugársela al principio Acá me lo estoy jugando Porque la posición Está muy mala Tengo que hacer algo Para retomar la partida Porque si no Igual me voy a morir Ya la que sería Más mala acá Es pararse con super Chimi Y se murió Chimi Ya volvemos El neutro Chiquillos Uno a uno El EX Es EX Está bien chiquillo Porque acá está la barra Pero para seguir llenando Eso también es parte Del manejo de recursos Muchachos Eso también hay que pensarlo Yo gasto un EX Para seguir llenando barra Para los siguientes rounds Está bien Ahora ¿Qué es lo que pasa? La Kami le pudo haber tirado Super de vuelta Si es verdad Pero tampoco conviene mucho Si le hacía super de vuelta Le llenaba el trigger Y le llenaba barra al build A cambio de sacrificar Un poco de vida Entonces también La Kami dijo No le va a tirar el super Podrían le tirar el super Para Daiki Ya el castigo Oki Se cubre ¿Cierto? Lo que hablamos antes Viene el amigo Buscando el Wipunich Ahí está la Daiki A la esquina Ya vamos a ver ¿Qué hace acá? Va a saltar Realmente ya Que una garra acá Omiti y Agape Reversal Y su Chimi Come Angra Y ahora ya Acá Volvemos a lo mismo Ahora la esquina chiquillo EX Barra de trigger Dos barras El tiempo La Kami ya no puede aguantar Acá La Kami ya no puede aguantar Acá El Chorruken está justificado El super El salto El backlash El Wipunich Acá La opción que no sea bloquear Tiene más sentido Porque aquí Tú no podías aguantar Mira El Comangra El Comangra Lo dejó al borde Creo que el Comangra Y EX Lo dejé stun Si no me equivoco Por las barras El Comangra Y EX Ahora lo dejé stun Entonces ahora Tú no podías aguantar Y quedarte ahí Entonces aquí Es muy probable Que venga un de pecho Veamos qué hace Weón Yo no he visto la partida Se lo juro chiquillo Que yo la puse al azar Completamente al azar La partida No te creo Pero tiene sentido El Churruken Porque si no Se iba a morir igual Con un Comangra O con el agarre hacia atrás Probablemente el agarre hacia el tratamiento Oja Entonces Churruken EX Super bien Pata media Como fuerte Le intenta leer El segundo golpe fuerte Con el salto De techo Dacha agarre Si aquí Aquí Mira Quiero explicar Por qué la Kami está jugando así La Kami está jugando así Porque ya necesita Una entrada grande Jugar tan tranquilo Ahora ya no vale la pena Porque hay mucha diferencia De recurso y de vida Se está arriesgando más Chiquillo Porque final round también Dacha agarre No hay chequeo Abajo Bien Buena la confirmación Busca el Chimi El Birdie No debería te echar acá Bien Pata fuerte Y está el Super Ya Entonces Ese es el tema chiquillo Si tienen que Desmenuzar su propio juego Eso es lo que falta acá La gente que piense En el resultado De las apuestas que hace La gente se la juega mucho Y lo otro Que trabajen en neutral Pues chiquillo Cómo se trabaja El neutral Muchachos Primero que nada Lo que dije al principio Entendiendo dónde es el rango máximo De los normales De los oponentes Y dónde les conviene a usted Ponerse Por ejemplo Si tú juegas con Birdie Los dos normales O sea Contra Birdie Los dos normales Más importantes en el rango Son el golpe fuerte ¿Cierto? Y el sweep ¿Dónde me tengo que poner? Ya Si me pongo acá Ahí no me llega Ya Esta es la distancia Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí tengo que estar yo Ya Y moviéndome atrás Adelante Entonces ¿Qué pasa? Si Birdie me pega Le hago el sweep ¿Cierto? Si yo espero el combo fuerte Por ejemplo Eso Me pasa Eso es una fin Tú haces un golpe débil El oponente está esperando El normal para hacer el whiff Y tú le pegas de vuelta ¿Ya? Pero lo más importante chiquillos Es que entiendan El rango donde se tienen que poner Hay un rango donde se tienen que poner En relación a los golpes del rival ¿Ya? Y desde ahí Practicar hacerle whiff Solo funciona con los buenos Ese es como el problema Porque ese es un tema Hay gente que no va a ver el whiff Porque no hace whiff Porque tú le podís tirar esto al aire Sorry la honestidad chiquillos Hay gente que tú le podís tirar esto al aire mil veces Y no hay whiff punish Son gratis Entonces si no ven el whiff No ven el botón Y después chiquillos Practicar ¿Qué botones les podía hacer whiff? ¿Y de cuántas maneras? Me dicen Ya Panchito Yo puedo hacer eso en train Aprenderme la distancia Puedes hacer el whiff ¿Ya? Y después ¿Qué más hago? La otra es en peleas Y aquí es lo importante chiquillos Esto es un dato Y yo se lo doy incluso a mis alumnos La gente que Que contrata el servicio de clase Es que Esto lo pueden practicar en peleas Cuando ustedes jueguen Chiquillos Cuando jueguen partidas Por ejemplo Sala Intenten jugar a Neustrad Por chiquillos Da lo mismo Toda esta práctica Si después ustedes dicen Ya vamos a jugar ¡Pum! ¡Hasta! Da lo mismo Se fue toda la mierda Es hasta graciosa La wea Digan ya Yo me estudié A Birdie Y sé que la distancia Es por acá Entonces cuando yo juegue Con un Birdie Me voy a poner por acá El objetivo de jugar salas Chiquillos Importante No es ganar partidas El objetivo de jugar salas Practicar para mejorar El estado de la partida Importa nada Aprender ¿Sí? No importa que te ganen Pero tú practicáis Jugáis el matchup Y si le hacís el whiff Que practicaste En peleas Ya estáis mejorando ¡Se acabó el video Pedazo de ave! Si te gustó No olvides suscribirte Darle like Y compartir ¡Exploten moco! No olvides suscribirte